A los influencers de TikTok se les ofrecerá 5.000 libras esterlinas para advertir a los inmigrantes que no crucen el canal. El gobierno trata de persuadir a los migrantes para que no hagan esa peligrosa travesía o terminarán en Ruanda o deportados. La economía británica cayó en recesión en la segunda mitad de 2023, un contexto difícil antes de las elecciones previstas para este año del primer ministro Richie Sunak, quien prometió impulsar el crecimiento. Esta es la razón por la cual la libre esterlina se debilitó frente al dólar y el euro, aunque es probable que sea de corta duración y superficial según los estándares históricos. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ve las primeras señales de recuperación de la economía y dijo que estaba alentado por los últimos datos de inflación de Gran Bretaña. El primer ministro celebra que la inflación se ha reducido a más de la mitad, del 11 al 4%, y las tasas hipotecarias están empezando a bajar. El premier sostiene que vamos en la dirección correcta. Los maquinistas de Noder y Lenier realizarán una huelga de un día y prohibirán las horas extraordinarias durante tres jornadas a finales de febrero y el 1 de marzo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que su país no cederá a las delirantes exigencias de los extremistas. Uno de los principales escollos sigue siendo el número de prisioneros que el grupo palestino exige que Israel libere de sus cárceles.